Hola, ¿cómo estáis? Voy a grabar este vídeo para completar el tema de fisiología del músculo esquelético que veíamos el otro día en clase. En este vídeo voy a hablaros de los tipos de fibras musculares, los tipos de neuronas motoras y los tipos de contracción. Vamos a empezar por los tipos de fibras musculares. Tenemos dos tipos de fibras, las fibras blancas y las fibras rojas. Las fibras rojas se caracterizan por utilizar un metabolismo aeróbico oxidativo, aquí metabolismo, utilizar oxígeno es aeróbico para generar ATP, mientras que las fibras blancas utilizan un metabolismo anaerobio sin oxígeno y van a fabricar ATP más ácido láctico a través de la glucolisis. Otra diferencia es que las fibras rojas en cuanto a la fuerza que pueden generar, la fuerza de la contracción, es menor, mientras que las fibras blancas pueden generar una mayor fuerza, una mayor tensión. Otra característica de estas fibras que además da lugar a su nombre es que las fibras rojas tienen un elevado número de capilares y también de mitocondrias, de hemoglobina y de mioglobina, es decir, todo lo necesario para que puedan realizar este metabolismo aeróbico. Las fibras blancas sin embargo tienen este nombre porque tienen un menor número de capilares que les acompañan, menor número de mitocondrias y menor cantidad de hemoglobina y mioglobina, por eso su aspecto más blanquecino. También son algo diferentes en cuanto a la estructura, las fibras rojas son más estrechas en cuanto al diámetro y las fibras blancas son de diámetro mayor. En cuanto a la manera en la que se estimulan estas fibras, las fibras rojas son más lentas, en la velocidad de contracción son fibras lentas, mientras que las fibras blancas son de contracción más rápida. Dentro de las fibras rojas hay dos subtipos, hay unas fibras que son rojas y que pueden realizar ambos metabolismo, así que en casi todos los parámetros están un poco a medio camino entre las dos. En nuestros músculos hay una combinación de los tres tipos de fibras, no son exclusivamente músculos con fibras rojas o músculos con fibras blancas, es una mezcla de las tres y también van a depender del tipo de ejercicio al que está sometido ese músculo. Por ejemplo, en atletas de velocidad, sus músculos, sus cuádrices, los músculos de las piernas implicados en ese ejercicio particular estarán más desarrolladas o tendrán un mayor número de fibras rojas, de fibras que necesitan un metabolismo oxidativo que aunque son más lentas y generan menor fuerza, permiten una mayor resistencia, porque otra característica que no he dicho es que la fatiga es mucho menor en estas fibras que en las fibras rápidas, la capacidad o la resistencia a la fatiga. En cambio, en un deporte más de fuerza y de una fuerza a corto plazo, por ejemplo en un sprint, en una carrera de sprint o en un levantador de pesas, sus músculos tendrán una mayor cantidad de fibras blancas, fibras de este tipo. Vamos a ver ahora los tipos de neuronas motoras que inervan estas fibras musculares. Antes de deciros los tipos, voy a hablaros de un concepto que es la unidad motora. Este concepto hace referencia al número de fibras musculares que son inervadas por una única motoneurona o neurona motora. Una neurona inerva a un número determinado de fibras musculares. Este conjunto de neurona motora y fibras musculares forma una unidad motora. Cada fibra muscular, una fibra, es inervado por una única neurona. Sin embargo, una neurona inerva varias fibras y este conjunto, como os digo, es la unidad motora. Entonces, vamos a representar aquí, tendríamos nuestras fibras rojas, vamos a ponerlas fibras musculares intercaladas con fibras blancas. Entonces, un músculo que tiene mezcla de los tres tipos en realidad, pero lo hemos dejado para resumir en dos tipos de fibras musculares, va a ser inervado por un número determinado de neuronas. De estas neuronas vamos a tener de dos tipos, como os decía. Hay unas neuronas de pequeño tamaño, que van a enervar a las fibras rojas. Y estas neuronas son de velocidad lenta, de transmisión del impulso nervioso, son más lentas. Frente a unas neuronas, por el amarillo, de mayor tamaño, son también neuronas motoras, pero tienen un axón de un diámetro mayor y son las que van a enervar a las fibras blancas. Estas fibras de mayor diámetro, por tanto, son de velocidad rápida. Las primeras que se van a activar cuando la corteza cerebral envía una horda involuntaria de control de movimiento de un músculo, las primeras neuronas de activarse son estas, son las de velocidad lenta, que además van a enervar a las fibras rojas, que también son de contracción lenta, pero de mayor resistencia. ¿Por qué? Porque estas realizan un metabolismo oxidativo que requiere más tiempo para generar la energía, el ATP. A continuación, se van a activar las neuronas de velocidad más rápida, que van a enervar a las fibras musculares rápidas. Entonces, a pesar de que esta activación es la que se inicia, el proceso de contracción lo van a iniciar las fibras de músculo blanco, que van a generar energía de una manera muy rápida, a través de la fosfocreatina o después de la glucolisis, como ya os comenté. Y esto está muy simplificado, no quiere decir que una neurona pequeña inerve todas las fibras rojas de un músculo y otra neurona todas las de todas las fibras blancas, como os imaginaréis. Hay un número elevado de unidades motoras de neuronas implicadas. En función de cuántas neuronas, es decir, de cuántas unidades motoras se activen, así será la fuerza o la tensión que genera ese músculo. Es decir, mayor cantidad de unidades motoras activadas, mayor tensión o mayor fuerza de la contracción. Para acabar, vamos a ver los tipos de contracciones. Los que vais al gimnasio, sobre todo, sabréis distinguir muy bien entre las contracciones isotónicas y las contracciones isométricas. Bueno, la contracción isotónica, como sabéis, es aquella en la que se genera fuerza y además movimiento. Es decir, hay un acortamiento del músculo. Si representamos aquí la tensión del músculo y la longitud, el diámetro del músculo, en estas isotónicas lo que vamos a ver es que hay un aumento de tensión cuando se va a generar esa activación y una disminución del tamaño. Se acorta el músculo y ahora estoy moviendo mi brazo y lo que está haciendo mi bíceps es acortarse. En cambio, la contracción isométrica, lo que va a suceder es que hay un aumento de la tensión cuando llega el estímulo sin haber un cambio en el diámetro. Por ejemplo, si yo ahora sostengo un peso con el brazo estirado, estoy haciendo tensión, estoy sujetando ese peso, pero no estoy acortando mi bíceps. Bueno, vamos a ver rápidamente qué es lo que provoca estas diferencias en las contracciones y algunas características básicas. En el caso de la contracción isotónica es muy sencillo, es lo que vimos ya cuando estudiábamos la fisiología del músculo esquelético, el proceso de la contracción. Lo que estamos haciendo es un acortamiento del sarcómero. Si tenemos aquí las fibras de actina y las fibras de miosina, las fibras gruesas de miosina, pues lo que vamos a hacer es hacer más cortito este sarcómero. Con la contracción, esto se va a ir para acá y vamos a tener un mayor solapamiento, un acortamiento. Hemos hecho más pequeño, aunque no me ha quedado muy diferente, pero hemos hecho más pequeño el sarcómero. En cambio, la fuerza isométrica se va a conseguir no solo por la función del sarcómero, sino también por la participación de la proteína titina. Si recordáis, la proteína titina, que era una proteína con forma de muelle que tendríamos aquí unida a las actinas y que va a ejercer una fuerza elástica que genera una tensión que da fuerza también a ese músculo. Voy a representaros esto gráficamente para que veáis el aporte de la titina a la tensión de un músculo. Voy a representaros en esta gráfica la tensión frente a la longitud, midiendo la longitud en porcentaje. Pues aquí estaría el 100% de la longitud de un músculo, aquí estaría también el 100% de la tensión. Si represento la tensión frente a la longitud es porque vamos a ver cómo la longitud de vida, los cambios en el sarcómero, influyen en la tensión de un músculo. Entonces, en primer lugar, la máxima tensión se va a alcanzar en el momento en el que consideramos que la longitud es la óptima que hemos llamado 100% de longitud. En este momento, el sarcómero, si lo pinto aquí, tendría una cierta cantidad de solapamiento, la óptima para que se dé los primeros puentes cruzados y pueda continuar la contracción. En este momento tenemos la máxima tensión. En el momento en el que acortamos el músculo, en este momento si la longitud es mucho más pequeña, los filamentos de actina podrían solaparse unos sobre otros. Es decir, acortamos tanto el sarcómero, si esto es la miocina, la actina podría empezar a quedar como solapada, no sé si lo estoy dibujando bien, pero bueno, sería como algo así. Esto sería la actina y esto sería la miocina. Bueno, afortunadamente tenéis dibujos de esto en las presentaciones de clase. Entonces, el caso es que al acortar tanto el sarcómero, las fibras de actina montan unas sobre otras, eso no sirve para la contracción porque ahí no hay posibilidad de hacer uniones. Entonces, la tensión disminuye. Lo mismo, pero por otros motivos, pasaría si alargamos el músculo. Si alargamos el músculo, lo que va a pasar es que los filamentos de actina van a quedar muy alejados de los de miocina, no van a tener posibilidades de hacer puentes cruzados, entonces de nuevo la tensión disminuye. Por lo tanto, necesitamos como una longitud óptima en la cual se dan los puentes cruzados posibles y óptimos para que la tensión sea máxima. Una fibra acortada tiene menos posibilidad de generar tensión, es decir, si yo tengo que mantener un peso con un músculo que ya estaba contraído, voy a tener menos tensión y lo mismo pasaría con un músculo muy alargado. ¿Qué sucede? ¿Por qué conseguimos aumentar la tensión entonces con una contracción isométrica en la que no hay movimiento, pero sí que hay un estiramiento del músculo? Porque ahí comienza a participar la tensión pasiva. La tensión pasiva va a participar a partir de aquí, a partir de este momento, se genera una tensión pasiva. Esta sería la tensión activa, la debida al sarcomero y esa tensión pasiva es debida a la pipina. Es una fuerza que ejerce esa molécula por tener esa capacidad elástica y eso va a sumarse a la tensión activa. De manera que la tensión total, que sería esta línea amarilla, total, que es la suma de la tensión activa más la tensión pasiva, sí que sería máxima cuando alargamos el músculo. Esto nos serviría para decir que a mayor longitud de un músculo, mayor tensión se puede ejercer porque sumamos la tensión pasiva a la tensión activa. Y esto es principalmente importante en las contracciones isométricas. En cuanto a la contracción isotónica, voy a pintaros también una gráfica para hablar de algunas características porque también es importante este tema de la longitud. Al hablarse de isotónico y a ver movimiento, lo que voy a representar ahora es la velocidad frente a la tensión. En este caso, a mayor tensión voy a tener una mayor velocidad. Si ejerzo más fuerza, puedo mover más rápido el brazo o el músculo que sea. Y esto va a depender además de la carga. Aquí, por ejemplo, tendríamos máxima velocidad con muy poca fuerza, con muy tensión si la carga que desplazo es muy pequeña. Si pongo aquí, voy a ir de mucha carga, aquí el uno, el dos y el tres. Entonces ahí tengo muy poquita carga, no me cuesta nada levantarlo. Y en cambio, si aquí pongo una tensión máxima o una carga máxima, mucho peso, me va a costar más levantarlo. Voy a tener que ejercer más mayor tensión y va a llegar un momento en el que no podré ni siquiera moverlo. Aquí estaríamos en un isométrico. Hago mucha tensión y no lo muevo. Aquí, si la carga tiene un peso intermedio, pues consigo moverlo, pero a una velocidad menor que si no pesa. Bueno, esto es en cuanto al peso. En cuanto a la longitud, como os decía, esta gráfica de velocidad tensión variaría en función de la longitud de las fibras. Esta sería una fibra que ya es corta, una fibra media y una fibra más larga. A mayor longitud también, al sumar esa fuerza pasiva, esa titina, pues vamos a conseguir una mayor tensión. Y creo que con esto estaría todo lo que os quería contar, referente a los tipos de fibras musculares que conforman nuestros músculos, los tipos de neuronas motoras que lo inervan y un poco el orden en la secuencia en la que se da esa inervación y el concepto de unidad motora, que recordar es muy importante porque dependiendo de cuántas unidades motoras active, podemos ejercer mayor o menor tensión, por supuesto, de cuántas fibras, por supuesto, de cuánto calcio entre en esas moléculas, de cuántos puentes cruzados. Eso está, lo habíamos repasado con otro vídeo que tenéis en el canal. Y luego, por último, los tipos de contracciones, que es una función un poco más macroscópica, de anatomía, la contracción isotónica, isométrica, pero que nos viene muy bien repasar, puesto que el que hagamos un tipo de contracción u otra depende de cómo se organizan los sarcomas, números y de cómo las moléculas, cómo la titina, participan en esta contracción. Así que de nuevo es una parte muy de fisiología celular y molecular. Cualquier duda lo vemos en clase o si lo estáis viendo a través del canal de YouTube, pues me lo ponéis en los comentarios. Un saludo.